¡Cayo! ¡Allacucho! ¡Anda, juega! ¡Y la cebo de Pasco! Perseveremos, hermanos, en ayuno, oración ¡Espérate, tu mano arriba, dile! Perseveremos, hermanos, en ayuno, oración El pueblo está andando, como un león, como un gente Buscando a quien devorar, de mucho cuidado, hermanos ¡Así que cuidadito, mi hermano! ¡Cuidadito! El pueblo está andando, como un león, urgente Buscando a quien devorar, de mucho cuidado, hermanos ¡Escúchale, escúchale, escúchale! Al cristiano desobediente, al cristiano que no va a morar Al cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna Ya ves, ya ves Al cristiano desobediente, al cristiano que no va a morar Al cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna ¡Ehhh! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba A ver como dice, a ver como dice Vamos mi hermano Gregorio Chávez Mi esposa, saludos Le cantamos Al hermano desobediente Al hermano que no jora Al hermano que no ayuna ¿Qué pasa? El diablo se lo desayuna Escúchalo, escúchalo Al hermano desobediente Al hermano que no jora Al hermano que no ayuna El diablo Vamos, vamos, vamos con Jesús Y ese puentecita Son nuevas que vencerles con Cristo Jesús A su nombre, gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Arriba, 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 arriba Alzando mis manitos al cielo Arriba, arriba Si tú tú eres un pañuelo Bata tu pañuelo Y alaba, y alaba, y alaba Y alaba, y alaba, y alaba Y alaba, y alaba Y ese puentecita Písale, 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 písale Machácalo, machácalo, machácalo Llega ahí Vamos, vamos hermanos niños A las botas del Señor Lave su ropa, lave su manto Con la sangre de Jesús Eso sí Vamos, vamos hermanos niños A las botas del Señor Lave su ropa, lave su manto Con la sangre de Jesús Vamos atando, vamos atando Vamos atando, vamos atando Arriba, arriba, arriba Eso sí Con gozo se alaba, con gozo se alaba Y como se dice un grito de jubilá Y ese grito de guerra Alaba, y alaba, y alaba Con los hermanos Arriba, arriba, arriba Y como están mis hermanos De la iglesia física selección Arriba los hermanos Batiendo los hermanos Arriba los hermanos Eso Todos nos vemos con gozo se alaba Una bendecida Una bendecida Machín De aquí Así se alaba Así se alaba Rolando Pérez Y ese cuentecita 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 Aléamele 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 Alléamele Eso sí Arriba Con gozo alabarle, con gozo alabarle Con gozo alabarle Arriba, 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 arriba las palpitas Arriba, arriba, arriba las palpitas Seguimos alabando, seguimos, seguimos Dame tu mano señor, cuando en pruebas estoy para poder vencer Dame tu mano señor, cuando en pruebas estoy para poder vencer Así poder alabarte con todo mi corazón Así poder alabarte con todo mi corazón Oye señor mi clamor Escucha mi oración, atiende mis huevos Así poder alabarte con todo mi corazón Así poder alabarte con todo mi corazón Y como se conoce la iglesia ¡Vamos alabarle! ¡A ti te cantamos señor! ¡Por esa iglesia! ¡Vamos alabar! ¡Por eso hermano predica la palabra del señor! ¡A toda criatura! ¡Aleluya! ¡Llevando la palabra del rey Reyes! ¡Dile! ¡Alza tus ojos, mira en los campos Que ya está listo para la ciudad ¡Con la mano se llena! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Aleluya! ¡Alza tus ojos, mira en los campos Que ya está listo para la ciudad La venida del señor cerca está ¡Eh! Si tú no predicas las almas se pierden La venida del señor cerca está Si tú no predicas las almas se pierden Vamos, vamos hermanos libios a las botas del señor La ven su ropa, la ven su manto con la sangre de Jesús ¡Eso! Vamos, vamos hermanos libios a las botas del señor La ven su ropa, la ven su manto con la sangre de Jesús ¡Con la mano se ríe! ¡Eh! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Ah! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Eh! ¡Eso sí! ¡Alábales con gozo, con gozo! ¡Se alaba! ¡Eh! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y pueblo que alaba! ¡Vamos mis hermanos! ¡Arriba las manitos, Marcos Caldas y Hernández en el arpa! ¡Eso sí! ¡Claro que sí! ¡Alábales con gozo! ¡Eh! ¡Con la alegría y con gozo hermanos! ¡Alábales! ¡Aleluya! ¡Agríbalos! ¡Agríbalos ya! ¡Y nos vamos a Bolivia! ¡Y ya nos despedimos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos con gozo en cielo! ¡Con gozo en cielo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Arriba las manitos, Marcos Caldas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Con gozo en cielo! ¡Muchas gracias a todos mis hermanos! ¡Muchas gracias a todos mis hermanos! ¡De diferentes hermanos con asistir a este concierto! ¡Que a todos con el norte! ¡Aleluya a Dios les bendiga! ¡Aleluya a los guardias palmas a Jesús! ¡Y esa palita pa' Jesús, por favor! ¡Aleluya a Dios!